Muy buen año para todos. Acá estamos terminando uno y comenzando el otro, pero bien, con mucha alegría, porque hay trabajo, hay salud y hay proyectos, en este caso proyectos comunitarios, proyectos culturales. Así que bueno, empecemos con la energía renovada que nos da siempre el año nuevo. Bien, hablando de esta energía, ya comienza este nuevo ciclo de música en la plaza, bueno, hoy música de estación. Música de estación, que bueno, que ya lo aclaramos, que se llama música de estación, que tiene una doble connotación de estación por la estación del verano y por la estación del ferrocarril, ya que se va a hacer en las inmediaciones del ferrocarril la última cuadra, donde se va a realizar una feria de artesanos, donde el escenario va a estar ubicado, donde terminan las escalinatas de la estación, mirando hacia el pueblo, digamos. Y bueno, y comenzamos este domingo, el domingo 5, con la actuación del Chango Cáceres, Roxy Cáceres y todo el ritmo de Los Chulos. Y bueno, y esto está programado para hacerlo todos los domingos de enero y todos los domingos de febrero. A partir de las 21 horas comenzaríamos con la feria de artesanos y el escenario, las actuaciones de los músicos locales comenzarían a partir de las 21 a 30 horas aproximadamente. Y lo que también estamos convocando es para una muestra de artistas plásticos, para que a partir del 12 podamos tener esta muestra en el Hall del Cine Español, ya que tenemos un espacio ahí que va a estar vacío. Entonces nos parece muy importante que los artistas plásticos locales puedan mostrar su obra, los artesanos al frente en todo lo que es la avenida y los músicos en la estación, hacer como un paseo cultural todos los domingos. Bueno, justamente el comienzo de este día estaba viendo que están refaccionando, están pintando totalmente, cambiándole la cara, digamos, a la estación y bueno, poniendo todo lo que es luces. Sí, o sea, en realidad tuvimos que modificar un poco el sistema de iluminación, estuvimos colocando, estuvimos colocando una palmera con la gente de electricidad de aquí del municipio para dar toda la parte de luz para lo que va a ser la feria de artesanos, también acondicionando toda la parte eléctrica para que los sonidistas trabajen con comodidad, la gente de la cantina también pueda trabajar con comodidad. Así que, bueno, es un espacio nuevo y por lo tanto cuando uno está en un espacio nuevo tiene que hacer, se tiene que acomodar, porque yo en la plaza me sentía muy cómodo porque hace nueve años que lo hacemos, entonces conozco la plaza. Entonces este espacio, como no lo conozco, y acá en el escritorio, como verás, está lleno de planos, uno en el plano del escritorio, por ahí es una cosa, y cuando vas, digamos, al campo de acción, es otra. Entonces, bueno, por eso estamos tratando de prevenir todos los imprevistos que puedan suceder esa noche, por eso mañana a la noche, a las 21.30 horas, vamos a hacer una reunión con todos los artesanos que sean inscriptos para ir al lugar, ver el espacio, ya chequear todo lo que es electricidad para que no haya grandes inconvenientes. Carlito, la pregunta del millón, ¿qué hay si llueve? Si llueve, bueno, nosotros, como se sabe, es un ciclo muy largo, es un ciclo que siempre ha llovido, y si llueve, en el primer ciclo se pasa al domingo siguiente. Luego, a medida que el ciclo va avanzando, porque hay muchos inscriptos, por suerte, hay muchos artistas inscriptos, si llueve un viernes, perdón, si llueve un domingo, se pasa al viernes siguiente. Pero si llegara a llover este domingo, el domingo 5, se pasa directamente para el domingo 12. Carlos, por último, bueno, ya el domingo está previsto, ¿qué hay para el 12? ¿Ya está la grilla? La grilla del 12 está prácticamente definido, va a ser una noche de rock. Vamos a comenzar con cuarteto y vamos a seguir con una noche de rock el domingo 12.